Música Hey, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike y aquí estamos de vuelta por fin con la cocina de Mike Bueno, para el que no conozca esta sección, la cocina de Mike, pues es una serie de vídeos en la cual pues os traemos al canal Experimentos y algunas locuras en la cocina Y en el día de hoy no es para menos, porque vamos a tratar de vencer un récord Guinness Bueno, antes de nada os explico como hemos llegado hasta aquí Resulta que yo ayer estaba ahí pues pululando por Google Imágenes buscando postres y cosas dulces Creo que soy muy goloso Y en esto que yo estaba ahí pues yo que sé, pastel de chocolate, brownie de chocolate, chocolate de chocolate, chocolate negro, chocolate blanco, chocolate de colores Y en esto que me topé con la torre más alta de pancakes, chicos Que por cierto tampoco era tan alta, eh Concretamente media 77 centímetros que sería pues por aquí, ¿vale? ¿Veis esa flecha que hay detrás? Por aquí, 77 centímetros, chicos Pues vamos a tratar de hacer una pila de pancakes, hot cakes, arepas, tortitas, como lo llaméis en vuestro país, chicos que va a ir pues hasta aquí, hasta esta flecha. Yo sé que 77 centímetros, pues a ver, sinceramente, tampoco parece tanto, ¿no? O sea, porque no es que se vaya hasta el techo a la torre, pero si es el récord mundial, será por algo. Así que mientras vayamos elevando nuestra torre de pancakes, iremos haciendo algunas cositas, algunos truquitos que seguro que los cocineros profesionales no hicieron. Vamos a comenzar con la preparación de la masa. Para ello necesitamos harina, azúcar, huevos, mantequilla derretida, un poquito de vainilla, levadura y por último bastante leche. Todo esto yo lo estoy añadiendo a ojos, si vosotros queréis hacer vuestras propias pancakes, pues buscar una receta de cocina por internet, no vengáis a un vídeo de un récord Guinness para aprender a hacer pancakes. Y ahora me toca mezclar esta masa durante un millón de años hasta que nos queda aproximadamente con esta textura que es la ideal para batir un récord mundial de pancakes. Así que chicos, vamos con la primera tortita. ¿Qué decís? ¿Que conseguimos vencer el récord mundial o no? Ponlo por los comentarios antes de ver el vídeo, no vale spoilearse. Venga, vamos, primera tortita, eh. Bien, pues estamos avanzando bastante. A ver que de las vueltas a las tortitas, mirad que bien están quedando ya, se pilla el punto completamente. Y bueno, como podéis ver por aquí, tenemos aquí la torre de pancakes que va avanzando y de momento es estable. Lo malo es que solo mide 20 centímetros y tienes que hacer que llegue hasta 77. Va a ser difícil, pero tenemos un hackline. Vamos a usar palillos y se los vamos a clavar como si fuese una hamburguesa para hacer que todo esto sea más estable y que sea más difícil que se caiga. No sé si es trampa, pero bueno, como nuestra torre de tortitas no se va a ir para el libro de los récords mundiales, pues nosotros vamos a hacer esto. Que sí, nos estamos quedando sin masa, vamos a preparar más. Tengo harina para hacer este cuenco como cuatro veces más. Así que esperemos que lleguemos a la altura y sobre todo que la torre, pues que no se caiga. Seguimos avanzando con la torre, ya estamos cerca del objetivo. Ahora mismo mide 51 centímetros, tenemos que hacerla llegar hasta aquí, ¿vale? Ya es menos de la mitad. El problema es que hace un momento se nos ha estado a punto de caer. Nos hemos girado y cuando nos hemos dado la vuelta la torre estaba pues casi volcada. Entonces hemos estado pensando en sistemas, de hecho ahora mismo se está volviendo a caer. Pero lo que decía, hemos estado pensando en sistemas para mantenerla recta porque el problema es que es estable pero poquito a poco se va cayendo. Entonces hemos creado un tapón, me gusta llamarlo así. Es como el tapón del baño que lo vamos a clavar aquí. Esto lo vamos a tensar, la cuerdecita. Y con esto la torre ya no se nos va a caer ni de broma porque el único peligro que teníamos es que poquito a poco se fuese inclinando hasta que ya cediera. Pero así, con esto sujetándolo, no creo que se incline. Estáis aquí, no os había visto. Bueno, ¿alguien ha pedido un récord mundial de pancakes? El metro me lo has dejado ahí, listo. El anterior récord estaba exactamente aquí, ¿vale? A esta altura, quedan 77 centímetros. Y fijaos que ahora... Nos falta una tortita para alcanzar el récord mundial. Esto se han cogido, ¿no es justo? Antes me dio 80 centímetros. Vale, pues ahora sí que sí. Antes de que se nos caiga toda la torre, vamos con la medición porque no os estoy engañando. Esto es un auténtico récord mundial. A ver, yo voy a abrir el metro así más o menos. Aquí. Y mide exactamente. Bueno, creo que ahora ya mide menos de 80, pero por un rato ha medido 80 centímetros. Bueno, y ahora viene mi parte favorita. Me vas a poner un poquito de nata. ¡Y a disfrutarla! ¡Oh, qué huele, eh! ¡Custa ya, esto es íntimo! Esto pesa como un muerto, chaval. ¡Uy, está vivo! ¡Oh, no, no, no! A ver, que es que he mordido más de lo que podía masticar. Y bueno, he tenido que irme un momento. Pues espero que os haya gustado mucho el vídeo, chicos. Si queréis que hagamos más locuras como esta, dar like al vídeo y haremos más cosillas que tengo pensadas. Y que creo que os van a gustar muchísimo. Así que nada, si dais like al vídeo, mañana os aparecerá una torre como esta en la puerta de vuestra casa para que os la podáis comer. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!